Se estuvo trabajando en todo lo que es Ruta 9, entre Loina, entre, sí, Avenida Las Coloñas, por Loina, entre Avenida Las Coloñas y Los Piamonteses. Ya se dejó terminado entre Piamonteses y Rotonda Oeste, y bueno, se continúa ahora por Loinas hacia el Este. Después, bueno, hay otra serie de arterias, falta terminar en Avenida Len, falta la Avenida San Martín, Belgrano, y otra serie de arterias complementarias que se están trabajando también. ¿La idea es llegar con leda a toda la ciudad? No, no se va a poder cubrir la totalidad de la ciudad, pero son 1.500 luminarias que se están reponiendo en este momento. ¿Pero la idea es esa, llegar a toda la ciudad? Ojalá podamos llegar a toda la ciudad, que es el anhelo que todos tenemos, porque el ahorro de energía es bastante amplio. ¿Más allá del ahorro, esto significa una mejor calidad de vida para el vecino? Sin lugar a dudas, si vos ves hoy calles que tenían luminarias de 250 vatios, como por ejemplo la Pellegrini, que ya se ha cambiado, y se le colocaron lámparas que consumen 70 vatios, y la calidad en lúmenes es muy superior, es mucho mejor la iluminación del sector. Bien, ¿en qué sectores falta todavía colocar los ELEC? ¿Ustedes tienen planificado en estas 1.500 luminarias? Como te decía, las avenidas principales como Alén, como San Martín, calle Belgrano, se estuvo cambiando ayer en calle Champañá, se ha hecho Pedro Linofunes, Tucumán, Beiró, una serie de arterias que se están cambiando para armar todo lo que es la cuadrícula de la ciudad, calle Pellegrini, se ha hecho cambios en Paraguay, hay distintas arterias que ya se han cambiado. O sea, no solamente en el centro, sino también en los barrios. No, no, también en los barrios, hay varios barrios que tienen cambios de luminarias. Bueno, calle Ceballos la hicieron completa. Calle Ceballos, seis veces fue con otro programa, pero Juan José Paso, por ejemplo, ya se cambió, como te digo, hay varias arterias que se van a estar cambiando. O sea, estas 1.500 luminarias son independientes, por ejemplo, lo que pasó en el Panal, que ahí venía ya con luminarias el proyecto del Panal, o el calle Ceballos que venía con luminarias. Correcto, lo del Panal es completamente aparte, son 263 luminarias, creo que hay un exacto número, no me acuerdo, pero ahí tenemos en el Panal otro tanto de luminarias, lo que fue calle Ceballos es otra situación, lo que estamos haciendo en calle Vélez Arfil, lo que va a suceder en calle Florentina Rosa o calle Moneto, son situaciones completamente distintas a las 1.500 luminarias que manifestaban. 1.500 que vienen aparte, esta de lo que ya se estaba haciendo. Claro, este es un plan con la Nación, hay otro que tenía que ver con la provincia y otros que tienen que ver con ejecución, también con Nación, con lo que fue hábitat para el barrio del Panal. Y hay otra obra que se está haciendo también con luminarias LED, que va a ser el barrio San José, ese también va a estar completamente iluminado, o está completamente iluminado con LED. ¡Gracias!